... ...damas o nos cuenta a través de este libro cómo ha sido posible su cambio... ...pasar, desde el sector más conservador de la iglesia, al mundo de Chueca. Nos cuenta cómo es el día a día de un gran hermano, cómo es la fama... ...y cómo un personaje televisivo es alguien de lo más normal. ¡Suscríbete al canal!